¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Diva Rubí, este es su canal Divas Beauty Art. Bienvenidos, bienvenidas mis divinos. Pues vamos a empezar a decorar este cuartito, este estudio. Y el maestro carpintero me cobraba carísimo, carísimo por hacer un closet aquí. Este es el closet. Así que yo solita me las voy a tener que ingeniar. Y compré este, es un closet organizador, más que está de cabeza en la caja. Lo voy a armar. Y también compré este para colgar ropa, y también está de cabeza para colgar ropa larga. Y también compré este organizador para las bolsas y cosas así. Y ya tengo yo otros organizadores que voy a ir poniendo aquí. Y luego les voy a mostrar cómo va quedando el closet. Porque en este closet me tienen que caber muchas, muchas cosas. Tanto de mi ropa, a cosas personales. Y sobre todo las cosas para mis normalidades. Así que lo voy a tener que aprovechar mucho, bastante, bastante. Bien. Bueno, les iré mostrando cómo va quedando este closet. Espero les guste y les dé algunas ideas. Y si ustedes también tienen ideas que darme, con mucho gusto serán bienvenidas. Pues ya los armé. Así que todo este está muy práctico, miren. Tiene cajones, tiene tres cajones, tiene varios entrepanos allá arriba. Tiene dos tubos. Y aquí para meter zapatos o cosas también. Y de aquel lado, de aquel lado lo que armé fue este para la ropa más grande. Y yo creo que arriba ahí voy a poner una tabla. Voy a hacer un compartimiento ahí arriba. Y pues así está quedando el closet. Y pues ya empezar a acomodar las cosas y traer una cajonera que quiero poner del otro lado. Entonces, pues más o menos está viendo así. Y así. Ya me trajeron la cajonera que va a ir aquí adentro. Con el organizador. Y bueno, ahí me va a ir quedando muy bien el closet. Hola, ¿qué tal? Mis divinas, mis divinos. Pues han pasado algunos días. Yo les vengo a enseñar más o menos cómo fui acomodando mi closet. Cómo ha ido quedando. Y pues todavía me falta hacerle un poquito más de arreglos. Bueno, yo utilicé lo que tenía. No quise gastar ni un solo centavo. El maestro carpintero me quería cobrar carísimo por hacerme el closet. Así que yo lo fui armando. De este lado, anteriormente había puesto una especie de organizador. Lo regresé a la tienda. También el colgador lo regresé a la tienda. Y bueno, lo que puse fue un palo. A ver si se alcanza a apreciar. Fue un palo. No sé cómo se llama. Y lo puse con esos ganchos, estos que ven aquí. ¿Dónde está el otro allá? Y luego acá puse un entrepaño. Todo esto lo hice con taladro y con este... Con... Ay... Buscando la madera. Y con el taladro y allá arriba puse otro entrepaño grande. Entonces allá arriba tengo las cosas de invierno que ahorita no estoy utilizando. Mis gorras. Mis ruanas. Mis pachminas. De este lado puse abrigos, chaquetas, rompevientos, chamarras. Y acá abajo puse una cajonera. Y allá adentro guardo cosas para el scrapbooking y para las manualidades y pinturas. Ahorita no voy a abrir mucho cajones. Aquí en el lado estoy de momento poniendo mis reglas. Y luego aquí abajo puse otra cajonerita que ya tenía. Todo esto ya lo tenía, ¿eh? No he gastado nada, mis divinos. Y allí están mis pelucas. Luego acá dejé una parte larga y estoy poniendo mis vestidos largos. O mis vestidos que son más largos. Y luego acá en este mueble que compré, ¿se acuerdan? Aquí estoy poniendo mis shorts, mis pantalones de mezclilla. Aquí más pantalones. Aquí adentro están mi ropa sin mangas, camisetas. Allí, este, creo que allí, allí estoy, allí en este cajón estoy poniendo todo lo que viene siendo leggins. Y allá abajo ropa interior. Y allá arriba, allá arriba en la madera que viene desde allá y puse una extensión de la madera. Esa madera de allá arriba. Allí arriba, este, puse todos mis patrones y mis libros de costura. Todo eso son patrones de costura. Y luego acá están mis faldas. La sección de faldas. Y acá son playeras. Bueno, más bien blusas, camisetas. Este, y estas las tengo por colores. Eh, acuérdense que yo bajé más de 30 kilos. Entonces, casi toda la ropa que tengo, casi, casi toda, es ropa relativamente nueva de hace año y medio. En que bajé ahí de la talla 16W a la talla 4. De la talla XX2 a la talla mediana o chica. Entonces, eh, conservo una que otra cosita que me puedo seguir poniendo. Pero generalmente aquí la mayoría de mi vestuario es nuevo. Y, este, esas son, bueno, aproveché los dos, este, tubos para poner mi ropa. Y aquí abajo, este, puse botas. Aquí abajo hay más botas. Todo este lado, el lado es de botas. Aquí están mis botas para la lluvia. Mis botas verdes que me gustan mucho. Ahí les pongo estas cajitas aquí adentro para que se queden paraditas. Mis botas de roquera. Y mis botas de peludas. Y mis botas rosas así como vaquera. Unas botas rosas así de peluchito. Y allá hay más botas, más botas. Soy una mujer de bota. Y luego acá, allá arriba tengo mi bonet para los tratamientos del cabello. Ese rodillo que quita el cabello o la pelusa de la ropa. Aquí tengo bolsas. Acá tengo más bolsas. Aquí tengo telas. Estas son telas para el background de cuando hago videos. Nada más que las tengo un poquito mal, acomodadas. Bueno, esta es una playera que voy a hacer chica. Y este es un pantalón que voy a convertir en bolsa. Que a veces me gusta porque, pues, era de mis pantalones viejitos que ya me quedan enormes. Y aquí abajo una zapatera. Ahí tengo bastantes zapatos. Les voy a decir que me deshice de cantidad de cosas. Aquí abajo tengo esta bolsa donde guardo mis cosas de la tejedera, de tejer. Y luego acá... Vamos para acá. Les digo que yo todavía estoy armando, ¿verdad? El closet. Aquí puse este mueble. Me pude poner este mueble. Y allá arriba tengo más telas para trabajar, más telas para trabajar. Aquí tengo todos mis libros de arte. Y este... De pintura y de arte. En estos dos cajoncitos aquí guardo minifaldas o faldas cortitas. Que tengo que ya no pude colgar. Y en este otro cajón... Ah, en este cajón guardo mis hilos para la costura. Y pues en esta cajonera tengo diversas cosas para el cabello. Para... Mis joyerías y cosas así, ¿no? Los aretes chiquitos y los anillos. Y de este lado colgué mis cinturones. Algunos de mis cinturones, los que se pueden colgar. Otros los tengo en una caja. Y esta que la voy a reparar. Por allá atrás está mi plancha y este. Porque como soy chaparrita necesito mi... Mi escalera. Y bueno... Creo que le puse suficiente al... Al... Clóset. Y todavía lo voy a seguir expulgando. Si se puede decir así. Porque quiero deshacerme también de muchas cosas más. Allí está mi sombrero de la playa. Ahí me quedó. Por dentro. Y pues nada más les quería enseñar cómo me va quedando. Y pues ya. Cuando esté este mi... Voy a irles enseñando detalles. Detalles de cómo me va quedando este cuarto. Que apenas lo estoy decorando poco a poquito. Y se los voy a enseñar más adelante. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Los invito a ver el video anterior de la remodelación de este estudio. Y también a darle manita arriba. Suscribirse. Compartir en sus redes sociales. Para ver el video solamente hagan clic sobre la imagen. Y los llevará al video deseado. Les mando un abrazo. Un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.